Hola gente de Net Joven y esta tarde nos encontramos con Estefano Obregón quien nos va a hablar un poco sobre el tributo que le va a hacer a Fito Páez, ¿verdad? ¿Qué día lo vas a hacer? Bueno, el tributo lo estamos organizando con una productora de Nueva York que se llama Rocas Online El día es el 8 de octubre, ya en dos semanitas nomás Nos estamos oficiando tu entrada, Plaza Baby Banda efectivamente Y hay un show espectacular ¿Qué es lo que nos estás ofreciendo para ese día? Bueno, hay discos desde el primero que es del 63 si no me equivoco Naturaleza, Sangre, Rodolfo, El amor después del amor Y estamos combinando, son tantos temas que hay que elegir entre todo el repertorio de Fito Que los que son fanáticos saben a lo que me refiero No hay ninguna canción mala realmente de Fito Siempre, ¡Ah, esa canción! Pucha, me identifico con esa o me identifico con la otra Y todas van, ¿no? Por eso estamos teniendo a Lalo Salazar, también a David Focasi Estamos haciendo unos temas con ellos Y bueno, yo estoy con la Mundial Band Que ya están reconocidos por su tributo a Joaquín Sabina y a Andrés Calamaro ¿Cómo así nació la idea de hacerle un tributo a Fito Páez? ¿No? Porque antes no, no se ha visto algo así Bueno, primero empezó todo con lo de Joaquín Sabina El primer tributo a Joaquín Sabina Que fue una idea de Javier Solís, el dueño de Rocas Online Y después vino lo de Calamaro Que también salió muy bien, hubo muy buena aceptación Y dijimos, bueno, ¿quién falta? Ya viene Charly Ya, pero Charly si viene no lo vamos a hacer, pues, ¿no? El que escucha Charly se va a quedar con ganas de escuchar Fito Vamos a ver, Fito Páez, ¿no? Así nació la idea Y así nos mandamos de hacha en hacer Fito Páez Que en verdad decía, ah, bueno, yo soy fanático de Fito Desde el disco Euphoria Que fue el primer disco que viene acá a Perú O el disco que la mayoría de limeños conocemos a Fito Páez Pero, este... Una vez que tú te pones a estudiar todos sus recutecus Todas sus notas raras que él hace en la guitarra y en el piano No es cosa fácil, ¿ah? Y ahí estamos, pues, ¿no? Tú has comenzado desde muy chico en eso de la música Me acuerdo que has tocado también el Delfus de Miraflores Claro, en una época preciosa en el Delfus Acá nomás, este... Con Maestro Delfín Que me dio la oportunidad de empezar a crecer como solista Tocando un poquito de mis canciones Y ahí aprendiendo como gente como, este... Señor Palacios O el mismo... Chisco, va... Chisco... Chisco, no me acuerdo su pedido Este... Pero comenzaste como todo chico o niño teniendo primero su grupo ¿Sí? Sí, sí, desde el colegio Yo me acuerdo que... Uno tenía guitarra Así que agarraba mi raqueta De, de, este... ¿Cómo se llama? De jugar tenis y me alucinaba así Y no tocaba ni mi chip, ¿no? Pero me miraba en el espejo así ¿Cuándo tuviste tu primera guitarra? Mi primera guitarra la tuve a los... Dieciséis años La primera eléctrica Porque mi madre tenía una guitarra acústica Que nunca me dejaba tocar Porque decía que la iba a romper Ah, o sea, tú, todo este talento Es de tu mamá también, ¿no? Eh... Bueno, en realidad yo... Yo empiezo a inculcar... A inclinarme a la música por mi abuelo Que cantaba siempre música criolla En las reuniones en casa No toca ningún instrumento Yo siempre pensé que tocaba Porque para mí era una onda Que el que canta tiene que tocar algo, ¿no? Este... Pero no Mi abuelo siempre se manda Con sus boleros Con sus valses Tiene colecciones De colecciones De discos Canciones que te opuesto Que ni siquiera Nosotros nunca hemos escuchado Dime ¿Y tú también has tenido la oportunidad Ya de viajar al exterior del país? Y te has presentado en Estados Unidos Cuéntanos un poco sobre eso Sí Este... Justo hace un mes regresé De Estados Unidos Estuve... Más que nada En un plan de aprendizaje Por allá Me fui Agarré mi guitarra Y dije ¡Po! Me voy A ver qué pasa, ¿no? Conocí a músicos excelentes A Gary Brown Yordi Young Conocí a Don Capone Que es un baterista Que ha tocado en los Jamming Sessions De Eric Clapton Este... Estuve tocando con Mango Sunset Graves Legions O sea, estuve con unos musicazos O sea, ahí aprendí realmente Cómo es que se trabaje Porque es que La diferencia del nivel musical, ¿no? O sea, cuánta dedicación hay Entre los jóvenes Para cumplir algo Que se ponen como meta ¿Por qué alejaste? Por buscar No sé, ¿no? Nuevas experiencias Claro, expandirme Aprender Tocar con músicos Más experimentados Saber lo que es Tirar dedo con tu guitarra Por todo Florida Y este... Morirme de calor Por allá A veces, este... Buscando qué comer, ¿no? O sea... Tuviste esas experiencias O sea, tú no fuiste Este... Diciéndome Voy a lograr en tal lado Voy a estar con tal persona Tú fuiste a la aventura Claro Yo me fui a la aventura Llegué a la casa De mi amigo Christopher Este... Que es un musicazo bajista Y... De ahí Me fui moviendo De casa en casa, ¿no? Tú has estado allá Cinco meses Me cuentas, ¿no? ¿Cómo hiciste Para solventar Tus gastos Todo ese tiempo? Bueno, cantando Acá Empecé a cantar en las calles Y dije ¿Por qué allá no, no? Toqué en las calles Toqué en los diversos bares Me hice un nombre Regular Entre la gente En Newport City Allá en Tampa Este... Me decían Estefano No me decían Estefano Y este... Y la gente Allá Muy buena onda ¿Estuviste tocando Cantando en un coro O no? Estuve Este... Me metí A FBC First Baptist Church Este... Y ahí tenía una orquesta La orquesta De David Shining Bueno, que en realidad Es la orquesta de Dios ¿No? Pero David Shining La dirige Y fue una experiencia distinta Otro... Otro... Otros modos Otro tipo de trabajo También partituras Casi 80 músicos en escena Es... Otro mundo totalmente ¿Qué opinas de estos realities Que se hacen Por ejemplo American Idol Y todo esto? Yo pienso que son Excelentes ventanas Para nosotros Porque ahorita Por ejemplo Cinco de los chicos Que han ido Creo que Los cinco han estado Al cinco ya pasaron A la siguiente fase Acá en Perú Hay talento Y hay feeling increíble O sea Yo te digo Yo que vengo del RIMAC Que he vivido Cosas Que solo se vive En un país Tercer mundista Tengo mucho que expresar A un primer mundo Digamos Me gusta estar al lado Del camino Fumando el humo Mientras todo pasa Me gusta abrir los ojos Y estar vivo Tener que vermelas Con la resaca Entonces navegar Se hace preciso En barcos Que se estrellan En la nada Vivir atormentado De sentido Creo que esta si Es la parte Más pesada En tiempos Donde nadie Escucha a nadie En tiempos Donde todos Contra todo En tiempos Egoístas Y mezquino En tiempos Donde siempre Estamos solos Amigos En el joven Los invito El 8 de octubre Al tributo De Fito Páez En la estación De Barranco Va a estar genial Compren sus entradas En Plaza Vea Y Vivanda Y cómprenlas Ya Porque se van a acabar La capacidad es limitada Vea Música ¡Gracias!